¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Como desees, pero vuelve aquí para contarme su respuesta cuando hayas terminado. ¿Pero qué? ¡Acabaré contigo! ¡Es por ser feliz! ¡Palo! ¡Ya lo tenemos! Hostia. ¡Muy bien, Saint-Denis! ¡Muy bien, Saint-Denis! ¡Muy bien, Saint-Denis! Vale, vámonos. Pues es que llevo más rápido que la motuja. ¡Muy bien, Saint-Denis! ¡Muy bien, Saint-Denis! ¡No! ¡No! me da curiosidad son los que me dan vamos a saquear ayúdame ven no sé para qué podría querer yo actualmente batería prima no 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 Mima, equivocas de nuevo. Las palabras, como el agua, fluctúan sin cesar. Juzguemos a nuestro gobernante por lo que hace, no por lo que dice. Buenas, lequín. Has hecho que de pronto lo vea todo con absoluta claridad. El poderoso Carlos... Explora la zona, Sinin. El poderoso Carlos ocupa un rumor discreto tras un escenario oscuro. Vale. Detrás del escenario. Puede que Carlos se oculte ahí. Hija de Babilonia, serás destruida. Bienaventurado, el que tomare tus niños. Sí, demonio. ¿Y qué? ¿Qué hace con los niños? Los estrella contra las piedras. No, 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 no. Solo es esa pagana, corrompida por Lucifer, pero mortal de todos modos. Carlos, he oído dos voces. ¿Quién más está aquí? Nadie, solo yo y esta débil criatura humana. Perdóname. Hablar con seres que no existen abre la puerta a los que lo hacen. Yo lo sé bien. Ah. Te puedo asegurar que mi demonio existe. Como mi dios. Mátame. Conviérteme en rey mártir. ¿Qué? Eso es lo que debería hacer por habermela jugado con el asunto de la reina. Así no conseguirías lo que quieres. Paz y carta blanca en Inglaterra. ¿No es así? Eudes no atiende a razones. Siegfried desea arrasar la ciudad. Pero tú, tú puedes salvar París. Si el mundo fuera tan simple, el pan brotaría de los árboles. Eudes es un gran hombre. Con grandes ambiciones. Todos mis nobles vienen con demandas. Igual que el Papa. Y que los griegos, los eslavos, los sajones, los sarracenos. Igual que tú, nórdica. Tú demandas tierras, rehenes, tributos. A veces lo mejor es no hacer nada en absoluto. Dejarías que tus enemigos se mataran entre sí. Dejaré que mis enemigos tiñan los verdes campos de Dios con roja sangre de infieles. Mientras el devoto Carlos reza por la paz. ¿Es que tú no quieres nada? Sí. Ahora sabes que me importa un comino, esa tierra baldía que llamo esposa. Pero tu hijo, Bernard. Mi único heredero. Tráeme al príncipe sano y salvo. Y consideraré el mérito de tu oferta. De lo contrario, vete. ¿Quieres que lo traiga a un teatro mugriento en el que hablas a solas en la oscuridad? No. Preséntame a mi hijo en el campo de batalla. Ante todos mis hombres y vasallos. ¿Por qué esperar? Es preciso que mis nobles me vean obtener algo de los nórdicos. Hasta que llegue ese día, ahí tienes la puerta. No lo haces. No lo haces. Si me dan opción. No se lo voy a acceder. No deberían verme. Mejor que me encapuche. Una marcha contra las puertas de Pagay.